¡Claro, Gonzalo! Y como siempre, cumplimos nuestro compromiso con la gente de San Antonio. Sonido Julián, Tomás Jordán. ¡Los Caminones! ¡Los ciudadanos! ¡Todos a ver nada! ¡Todos a ver nada! ¡La Santa Juantavetita! ¡La familia Juantavetita! ¡Los Amarillos ahora! ¡Pásate! ¡Los Caminones! 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 Me estoy tratando de olvidar ¡Los Caminones! ¡Lo que pasó entre tus mías! Porque conmigo ya no estarás ¿Dónde estará ese bambón? ¿Será que tienes un nuevo amor? Levantamos, chicos Si todo está la venta va bien ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no nuestro termina No puede ser Dale a que sea muy feliz Ahora solo me quedo Solo me queda presentación Arriba las velas, San Antonio Muchachas ¿Dónde están las mujeres fieles? Las mujeres con salubre Las mujeres pulas, sinceras ¿Habrá? Si hemos sido de ellas ¡Vaya! ¡Vamos, chaval! ¡Vamos, chaval! ¡Arriba! ¡Se va a gozar! ¡Arriba! ¡Gosando! ¡Cólamando! ¡Cólamando! Y para gozar, gozar, gozar Y para bailar, bailar, bailar Y para bailar, 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 Todo, todo estaba bien Porque no me lo tengo Ojalá que sea muy feliz Solo me queda respirar yo ¡Ay la comadre! ¡Ay la comadre! ¡Ella! ¡Ella otra vez! ¡No sé cómo no va a aparecer! ¡Ya para! ¡Repujárate pronto! ¡Cúbate la pierna! ¡Cúbate la pierna! ¡Ay! ¡Gracias Pati, Dios te bendiga! ¡Yo tengo bola! ¡Ya era hora, justo cuando estoy viendo! ¡Ya salí, ya salí! ¡Ya salí, ya salí! ¡Ya salí, ya salí! ¡Es en serio! ¡Talquí no quieres o no! ¡Gala! ¡Y no baila la rosa! ¡Ey! ¡La chelaza arriba! ¡Sí, sí! ¡No baila todo para todo! ¡Eso! ¡Vamos juntos a los amigos López! ¡Noột, amigos! ¡No quiero los papás! ¡No te espero que para no ser... ¡Se Oxalén le di a la lumения! ¡Que tanto yo amé! ¡Cuál era cinco! ¡No quiero las papás! ¡No te espero que para no ser... ¡Esa! ¡Se accuracy le dite a la mucer! ¡Que tanto yo amé! H DebBye... No sé cómo pudo aparecer ¿Quién es? No puede ser No sé cómo pudo aparecer Pero ¿Quién es? No puede aparecer ¡Ey, ey! Salud la gente de San Antonio Toda la vida y barrio San Antonio sigue Gracias Gracias, compañero Guardo ¡Vaya, moto! ¡Vaya, qué rico! ¿Quién está tu cerveza? ¿Dónde está tu cerveza? ¿Dónde está la mujer que son fieles? ¡Se acaba, se acaba la cerveza Si yo entre acá, ¿no? ¡Pero baila la goza! ¡Eso! ¡Buenquita, buenquita! ¡Eso! ¡Qué ricas y tú! ¡Eso! ¡Vamos, buen sol! ¡No quiero cantarte para no te caer la vida a la mujer! ¡Qué tanto yo amé! ¡Vamos! ¡No quiero cantarte para no te caer la vida a la mujer! ¡Qué tanto yo amé! ¡Díselo ahora! ¡No sé cómo pudo aparecer! ¡Bien! ¡Venga, venga, venga, venga otra vez! ¡Se llorará! ¡No sé cómo pudo aparecer! ¡Pero tiene! ¡Venga, venga, venga otra vez! ¡Toma! ¡Los salomos! ¡Pin favor! ¡La dinastía! ¡La violación con loquitas! ¡Ciandro, cien de tu corazón! ¡Salud, Yudith! ¡Aquí te molestias! ¡No ven que te perdíos! ¡Ay! ¡Sabrín! ¡Sabrín! ¡Sabrín de López! ¡Hey! 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 ¡Cachelas arriba! ¡Para gozar! ¡Cervezas arriba! ¡Para tomar! ¡Cachelas arriba! ¡Sabrín de López! ¡Sigue tomando mi amor! ¡Díselo! Me traicionaste, que le diste en mi corazón Llega a su padre de mi partidión que riste en mi vida ¡Más amada sin ti! ¡Está solendo! ¡Está solendo! ¡Me está solendo! ¡Qué bonito que dice! ¡Quítame la vida! ¡Arréngame el corazón! ¡Para que el corazón! ¡Me está matando! ¡Otra vez! ¡Quítame la vida! ¡Arréngame el corazón! ¡Para que el corazón! ¡Por qué está solendo! ¡Oh! ¡Me está matando! ¡Para que el corazón! ¡No! ¡No! Se está acabando Para salir mucho amor Carabinos Y José Ay, 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 ay La gente para mi sueño No más que te dice No, 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 no No, 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 no De mi corazón De mi corazón Que será que para mí De mi corazón De mi corazón De mi corazón Quítame la vida, me está matando 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 ¡Quiero! 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 ¡Quiero olvidarte! ¡Ya! ¡Ya no sufra! ¡Ya entierra, Gabriel! ¡Ah, está sufriendo! ¡A la que se va se la despide! ¡Y la que viene se la recibe! ¡O no! ¡Vamos ahora arriba arriba! ¡Vamos ahora arriba! ¡La fe de voz a Bantullo! ¡Tiene las manos a Bantullo! ¡Y la chela! ¡Ey! 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 ¡Está recibe! ¡Y la chela! ¡El vino a la que se va a ir! ¡Vamos ahora! ¡Vamos! ¡Vamos ahora arriba arriba arriba! ¡Y el marido en el escenario! Si tú no estás amado, amor mío Así me gusta en la vida En el cielo no subimos para siempre Tu padre es celoso, tu madre es celosa Y hará el amor como otro Otra vez, otra vez Tu padre es celoso, tu madre es celoso Y hará el amor como otro ¿Dante podrá amar los mamá? Alejandra podrá olvidarme jamás Fuertecita, ya te podrás Mamá de los mamá Alejandra podrá olvidarme jamás ¡Mira tu hijo, tu hijo! ¡Así! ¡Fuertita! 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 Y me da la voz o goza, así, así Una cosita, así, así Una chiquita, así, así ¡Fuertita! 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 ¡ Diga que no lloras, diga que no voy a subir, el gusto no te doy, como no te vas a salir. ¿Y su amor? Oye todos ¡amor! ¡Sin cura papi, sin cura! ¡Sin cura papi, sin cura! ¡Colta José! ¡José! ¡Colta bien! La conde la carnaval es una bonita, remedio para la mujer cuando se mareña. ¡Luentecita! La conde la carnaval es una bonita, remedio para la chiquita cuando se mareña. ¡Luentecita! ¡Luentecita! La conde la carnaval es una bonita, remedio para la mujer cuando se muereña. ¡Luentecita! ¡Muentecita! ¡Luentecita! La conde la carnaval es una bonita, remedio para la mujer cuando se mareña. Cuando la gente está en la casa, son los bonitas, los remete para no chiquitos, cuando se paren el amor. Si ve, si ve, si ve ese amor, es terrible, si ve un larre, para chiquito, para tomarle. Las bailas fútbol grandes, si ve ese amor, es terrible, si ve un larre, para chiquito. Buena miki, si ve esa miki, más bien, ese miki, más bien, ese miki, más bien, ese miki. para las marguerites y la tierra y otra vete una mujer que no se cansa una mujer que sigue sigue tomando de amor muchísimas gracias ¡Adiós! 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 ¡Que haga la bendita a todos! ¡Y ahora! ¡Adiós! ¡Adiós!